Antes de comenzar te quiero platicar que este video está patrocinado por Eneva Y tal vez te estés preguntando, pero Esco, ¿qué es Eneva? Eneva es el lugar donde vas a poder comprar el FC-25 de la manera más fácil y segura Igualmente vas a poder encontrar una gran variedad de videojuegos muy baratos Incluso yo he visto juegos en menos de 50 pesos mexicanos, o sea menos de 3 dólares Lo cual es una completa locura También vas a poder encontrar tarjetas de Playstation, de Xbox, de Nintendo Donde vas a tener también los mejores descuentos Prácticamente en Eneva vas a encontrar todo y de forma muy barata Comprar es muy sencillo y por supuesto lo vas a poder hacer desde su página web en una PC O incluso desde tu teléfono móvil Comprar nunca había sido tan fácil, así que ya saben Si se quieren ahorrar un dinero, Eneva es la mejor opción Les voy a dejar los enlaces directos a su sitio web aquí abajito en la caja de comentarios Y en la descripción del video para que vayan y adquieran las mejores promociones Y por qué no, pues para que compren el FC-25 en este momento Amigos, tenemos muy buenas noticias Por fin eSports ha actualizado la base de datos Bueno, mejor dicho, su base de datos de FC-25 Y ya aparece en el código del juego un nuevo estadio que había confirmado que iba a llegar Que prácticamente es un estadio de la Premier League El de Ipswich Town Espero que se pronuncie de esta manera Uy, me acaba de salir un caminante, chicos Italiano, no puede ser, chicos No puede ser Este, Varela, espero que sea Varela Creo que sí es Varela, chicos Perdón por la emoción Pero dije, bueno De fondo en lo que abrimos Este ¿Cómo se podría decir? Bueno, de fondo en lo que hablaba del video Pues estaba abriendo este sobrecito Pero bueno, chicos Ahora sí vamos a continuar Con la información de entrada Pues como les comentaba Dejen acomodo aquí la cámara De esto A ver, un segundito Según yo Por aquí debería de quedar Ok Como que un poco chueca Así la vamos a dejar Un poco chueca Pero está, ¿no? Está Bueno, básicamente, chicos El que nos manda la noticia O el que, mejor dicho El que comparte la noticia Es Witcher Y dice El Foreman Road Se agregó en la última actualización De la base de datos De FC25 Próximamente O recién El año que viene Se pregunta él Si estará llegando ¿Y por qué dice Que si lo estarán agregando El año que viene? Bueno Porque el año pasado Se tardaron bastante En añadir Un estadio Que pues básicamente Pues recién Acaba de llegar Entonces Sí llamaba bastante La atención Que este Que en ese entonces Tardara bastante el estadio Y de hecho Pues en su lista De estadios oficiales Publicaba lo siguiente Que estaremos viendo A continuación Y dice El estadio Foreman Road Del Ipswich Town Y el renovado Amphil Me imagino que estos dos Llegarán Al mismo tiempo O sea El estadio Del Liverpool Y el estadio Del Ipswich Town El Foreman Road Llegarán Yo siento que juntos Y dice Este Llegarán a través De una actualización De contenidos Posteriores Al lanzamiento Sin costo adicional Si bien No todos estarán Llegarán No todos Llegarán disponibles Al momento del lanzamiento Estamos comprometidos A darle a la afición La oportunidad de jugar Con los 20 estadios De la Premier League Normalmente Siempre los añaden Entre noviembre Y diciembre Con algún parche Y bueno Pues el año pasado Pues tardó bastante En que agregaran Este estadio O sea Llegó prácticamente Casi como por marzo Si no me estoy equivocando Entonces por eso Se pregunta Witcher Si estará llegando Pues si a finales de año Como normalmente En FIFA 23 FIFA 22 Añadían los estadios Faltantes de la Premier League Y bueno El año pasado Como les comento Con FC 24 Tardó bastante Por otra parte Chicos De momento No hay indicios No ha publicado Nada Y relacionado Así Estará llegando Un nuevo parche Esta semana De hecho Dije Imagínense Que lleguen 3 de 3 O sea 3 parches En 3 semanas Desde que salió El juego Hubiera sido Una completa locura Pero De momento Van 2 Y si chicos Siguen trabajando En errores Y bugs Que están solucionando Todo esto Que sale aquí Que dice que se está investigando Y en este momento Lo está tratando de corregir Y por supuesto Yo estoy al pendiente De todo lo que me están mandando Todavía no he podido revisar Todo lo de Instagram Pero estoy revisando Todos los bugs y errores Que ustedes me han mandado Para yo posteriormente Hacerles un video Y por supuesto Y por supuesto Ver si nuestros amigos De EA Tratan de solucionar Estos errores Alguien que si ha confirmado Un nuevo parche Es nada más y nada menos Que eFootball Ha confirmado El parche La actualización 4.1 O sea Es la primera actualización Desde que salió EFootball 2025 Prácticamente Y dicen lo siguiente El día 10 10 se llevará a cabo El lanzamiento De la actualización 4.1 De eFootball A modo de agradecimiento Por el continuo apoyo Todos los usuarios Que se hayan instalado La actualización Antes del día 14 O sea Si entre los primeros 4 días De que sale este parche Van a recibir Un trato aventurado Recibirán un trato aventurado Después de instalar La actualización Inicia sesión En el juego Y accede a tu bandeja De entrada Antes del 14 De octubre Para reclamar Tu trato aventurado El trato aventurado Se puede usar Después del lanzamiento De la actualización 4.1 Hasta el día 17 O sea No sé a qué hace referencia Me imagino que Debe de ser Algún tipo De contenido Por supuesto De eFootball Yo por supuesto Lo terminé Desinstalando Terminé desinstalando El eFootball Porque pues llegó El FC 24 Y bueno pues Tuve que instalar Las dos versiones Para Xbox One Y la de Xbox Series X Mi consola no tenía Tanto espacio Pero bueno Voy a ver Voy a ver El día que salga Este parche Si lo podemos Actualizar Como tal He visto Bueno yo normalmente Sigo contenido De gente de eFootball Para ver Qué es lo que van metiendo Al Al juego Y de momento Pues nadie O sea todavía Como que Se está guardando Pues ahí La información De fútbol Para compartirnos Lo que ha llegado Por ahí Y no Les digo Solamente es gente Que yo sigo No lo estoy confirmando Pero por ahí dicen Que van a A lo mejor A añadir estadios Que no terminaron Añadiendo Con la versión De Como se podría decir Pues con Con la versión De eFootball 2025 Que fue El parche Número 4.0.0 Tengo entendido Entonces Pues bueno Veremos si terminan Añadiendo más Estadios Selecciones No lo sé De momento Pues ya saben Que eFootball Es gratis Y se pueden utilizar Las licencias Oficiales De algunos clubes Como el Barcelona El Bayern El Manchester United Y demás Así que pues bueno Solamente Queda esperar Queda esperar Para ver Si Si terminan Añadiendo nuevo Contenido Y bueno chicos Por último Me gustaría Hablar Para despedirnos De El fantasmita Iniesta Chicos Si Iniesta Se ha retirado De el fútbol Profesional Así que Pues ya La gente Pues está empezando A hablar Del fantasmita Iniesta Aquí pues se los vamos A poner Por ejemplo Invictos pone MVP de la final Del mundial De 2010 MVP de la final Del año 2012 MVP de la final De la Champions 2015 MVP de la final De la Copa del Rey 2016 ¿Por qué hago Énfasis En En este En Andrés Iniesta? Bueno Creo que es un jugador Que veremos Próximamente En la saga De eSports FC Me imagino yo Honestamente Que lo vamos a poder Encontrar como Ícono Sin ningún problema Dentro del videojuego Tal como Xavi Y Pues Me gustaría dar Un dato Interesante Es El último jugador Chicos Messi En ese momento Ya sería Prácticamente El último jugador En activo De aquel Sextete Histórico Hablando de De los jugadores Titulares O sea Ya Ya no está Iniesta Ya no está Puyol Ya no está Xavi Ya no está Rafa Márquez O sea Ya no está Nadie Chicos Solamente Quédale a un mes Y madre santa Como pasa El tiempo Así que Pues chicos Enhorabuena Para Iniesta Que pues me imagino Que va a aparecer Próximamente En el juego Como ícono Obviamente No necesita Entrega Yo creo Que sin ningún Problema En FC26 Lo vamos a poder Encontrar como ícono Así que Chicos Yo me despido Nos vemos En el siguiente Video Hasta la próxima